Buenas, buenas gentes, bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Mi nombre es Sebastián, si es la primera vez que te sumas, estamos recorriendo en ese motorjón que ves ahí atrás, el país de Brasil, en este momento llegamos a una localidad, un lugar muy, muy pequeño que te quiero mostrar, ni siquiera tiene nombre de ciudad, es Jureia, es una praia, una playa muy, pero muy bonita, a la cual llegamos hace tres días aquí, en este momento estamos por seguir ruta, como verás estoy abajo de un arbolito, está lloviendo, todos los días clima bien, pero bien tropical, mirá lo que es la vista que estuvimos teniendo por estos días. Dirigiendo un poco para la parte de la playa, miren lo que son esas palmeras, la verdad que increíble, muy, pero muy pequeños, solamente estos días sábado y domingo tuvo un poco de movimiento de gente, esto en la década del 80 se lo loteó por completo, miren el largo que tiene esta playa, llega desde ese morro que se lo ve ahí, una playa muy linda, de agua muy cálida, hasta aquel morro que se lo ve allá, no tendrá más de 500 metros de largo esta playa, y como te comentaba, en la década del 80 se lotearon todos estos terrenos, para la década del 90 unas cuantas casas se habían construido, pero unos cuantos lotes todavía estaban vacíos, por así decirlo, bueno, esto se lo declaró una reserva natural, por lo tanto, la imposibilidad de construir, ¿qué pasó? Las casas que ya se las habían construido, como esa que se la ve allá atrás, no la podían obligar a que se derrumbe, pero a los propietarios que habían comprado acá, se les prohibió edificar cualquier tipo de construcción acá, así que, por lo que pude contar, solamente conté 15 casas en un largo de 5 cuadras, por 3 cuadras de largo, muy poca gente, muy pequeño, y la verdad que un lugar increíble, una de las pocas cuadras de Jureia, te muestro este paisaje hermoso, una de las pocas propiedades, un hotel muy pero muy lujoso el que hay acá, lo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, a ver, allá, ahí te estoy mostrando, todo estaba, lo primero que nos llamó la atención, en todos lugares hay cámaras de seguridad, lo que nos pareció, a primer punto, decir, bueno, debe ser un lugar inseguro, no pasó, el día que llegamos, no pasó más de una, dos horas, hasta que se acerque alguien de seguridad a este local, no es un barrio residencial, sino que es algo abierto, pero tienen cámaras de seguridad en todas las cuadras, y bueno, nos vinieron a decir, nos vinieron a informar, de que no está permitido los motorhome, porque en muchos momentos vinieron estilos de combis o vehículos, los cuales no tienen tantos medios, se bañaban en las partes exterior de los vehículos, descargaban aguas en la única calle que hay, y entonces a los moradores, a la gente de acá, molestaba, así que no lo prohibieron, pero dicen que no se puede porque no hay infraestructura, cuando nos vieron a nosotros tuvimos la suerte de que se acercó Marcos, un muchacho que custodia las cámaras del lugar, llegamos un día muy tranquilo, miren lo que es este lugar, el que estoy caminando, la verdad, es, no me puedo quejar del lugar donde te lo estoy filmando, bueno, este muchacho Marcos nos dijo, vio nuestro motorhome, le contamos un poco de nuestra historia, y le dijo, no chicos, ustedes, evidentemente van a cuidar, tienen los medios, no necesitan electricidad, no necesitan agua, no necesitamos nada, vinimos con todo lo que necesitábamos, así que nos preguntó cuánto tiempo nos íbamos a quedarnos, le dijimos que no iban a ser más de dos, bueno, terminaron siendo casi cuatro, pero cosas que pasan, pero la verdad que es un lugar increíble, nos dejaron quedarnos porque vieron que íbamos a cuidar el lugar, nos sentimos observados en todo momento, eso sí, dos o tres cámaras apuntando a libertad ahí, pero bueno, nada, algo para tener en cuenta, al ser una reserva no se permite tener los perros sueltos en ningún momento, eso es otra cosa también que nos hace seguir ruta, pero bueno, nada, un poco más de Jureia, seguimos camino para Sado Sebastián, muchas veces nos han preguntado cómo elegimos un lugar a la hora de llegar, bueno, te lo vamos a mostrar en este video, vamos... Bueno, todo listo en su lugar, Lautaro en el suyo, el Alex por el otro, Ah, pero qué producción, ¿no? A ver esos rulos, cómo están... Oh, recién mañado, che, bueno, libertad en marcha, Luli, ¿vos estás lista? Falta el cinturón por ahí que en cualquier momento lo ponemos, y mate preparado, qué grande, me preparaste el mate, amor, genia total, mate de libertad, todo encaminado para arrancar Sado Sebastián, o donde sea, allá vamos. Llegó ese momento que más nos gusta, el de viajar, de disfrutar, de descubrir el camino, pero esta vez sería muy diferente a todos los anteriores, un camino de desolación, tristeza y de suspenso para nosotros. La lluvia le dio ese toque triste a la tarde como para dimensionar un poco todo lo que había pasado, Comenzamos a ver al costado de la ruta de rumbes, mucho barro, restos de aludes, que a causa de la lluvia más intensa registrado en décadas, arrasó con propiedades enteras, dejando solo el recuerdo y demostrándonos los chiquitos que somos ante la naturaleza. Esta ruta estuvo cerrada durante días, dejando incomunicados los pueblos. Todavía se trabaja en zonas, tratando de dejar atrás esta catástrofe. Decidimos seguir camino, no parar aquí, respetando a la gente del lugar, damnificados que perdieron mucho. Nuestros mayores respetos y buenas energías para esta gente. Sin dudas, este fue hasta ahora uno de los caminos más difíciles en Brasil. Trepadas a morros muy difíciles, rutas por momentos cortadas, lluvias muy intensas de a ratos. Y en medio de todo esto, empezamos a sentir una falla en el embrague en pleno ascenso al morro. Morro complicado, venía percibiendo algo mal en el embrague, y en el rebaje nos quedamos sin embrague, pero recruzado mal en medio del morro. Estoy bastante nervioso. Lo tengo bloqueado con un taco para atrás, pero no me deja sacar el cambio. Y no me deja sacar el cambio, por lo tanto tampoco voy a ponerlo en marcha. Estábamos re complicados, pero estoy sin embrague, me quedé sin embrague. Muerto, muerto el embrague. Muerto, muerto el embrague. No pasaron cinco minutos que paró esta persona a ofrecer ayuda. Lo que necesitamos es líquido de freno, según me dice Sebas. ¿Gusta engrasarte, eh? Está complicado. No, no me gusta, pero no me queda otro. Aquí está la ayuda, aquí está la ayuda. No te lo puedo creer. La embrague que tenía, estaba flojo el embrague, pero aquí en el rebaje no entró el cambio. Luego entró la primera y se paró el motor. Y ahora no puedo sacar el cambio. Y ahora no puedo sacar el cambio. La preocupación sería que donde se coloca no va a pasar por donde estaba vazando. Sí, sí. Sí, ahí lo que acontece. Se va a conseguir colocar, va a resolver un problema para salir, tal vez descer el morro. Sí, sí, sí. Sí, sí, más. Sí, más. Sebas lo pudo poner en marcha luego que cargamos el líquido de freno que nos prestó el señor, que no sabemos el nombre. Estuvimos purgando, lo pudo poner en marcha. Ahora ya destrabó la palanca de cambio y había venido, perdón, vino gente a darnos una mano. Creo que sería de vialidad. Allá como ven está la policía. Pusieron los conos, todo como les había mostrado. Y ahí con esa barreta van a destrabar, sacar el taco. Me están dando una mano. Ahí terminó de cargar el aire. Con eso va a poder sacar. Podemos sacar el colectivo de ahí. Qué movida, ¿no? Sí. Estuvo brava. Bueno, ahora mirá, dentro de todos nivelados, lindo lugarcito el que conseguimos. Sí. No sé ni dónde estamos. Me encanta como queda el calzón colgado ahí atrás. Bueno, está lloviendo, mucha playa, gente. No sé para lo entender. Viste que conseguimos líquido de freno. Y lo más loco se llamaba Wagner, el vago. Yo no lo puedo creer. Wagner, para la gente que está en los fierros, yo, si no recuerdo mal, hay un líquido de freno de los más conocidos en Argentina que se llama Wagner. Uno de botellita negra, me parece que es. Una cosa impresionante. Bueno, desarmé ahí, no me llega presión de líquido de freno al bombín del embrague. Desarmé adelante, no me sale, no me tira presión la bomba de embrague. Creo que tengo una que me había regalado un amigo en Rosario hace como dos años, cuando salimos de viaje, me parece. Así que seguramente debe estar ahí, ¿o no? Seguro. Vamos a tomar unos mates, vamos a comer una torta que está haciendo la Luli. Voy a sacar un poco de grasa. Y vamos a mirar, tranquilo, tranquilo que es parada técnica. Contame las novedades. ¿Qué son estas cajas? Bueno, viendo y considerando, así como está, no lo abrí todavía. No vi nada. No viste nada. Lo fui a buscar a la baulera y recuerdo que tengo estas dos cajitas acá que me las regaló Cristian, un amigo de Rosario, colega mecánico, que alguna vez supo trabajar en los colectivos de Rosario. Me acuerdo que me había dicho, toma, esta respuesta la tengo guardada hace un montón ahí. Bien, esta es la única pieza que le cambiamos a libertad antes de arrancar, que es el tensor de la correa multicanal. Encantado. Y esto, 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 a ver, bueno, tiene un parecido muy, pero muy similar a la bomba de embrague de libertad. Me decías. Bueno, el amague fue bueno, el formato es similar todo, pero en el mundo de los repuestos hay pequeñas cosas que la hacen muy diferente. Ya vi que los dos tornillos de sujeción son más chiquitos estos. Y además de eso, esta roca de acá, que es donde sale el caño que va hacia el bombín de embrague, es diferente. Así que eso, imposibilita que este repuesto sea el que necesitamos. Bueno, gente, buen día. Arrancamos nuevamente desde las seis y media de la mañana, que estoy intentando purgarlo. No hubo forma. Vengo con la bombita de embrague. Aparentemente este es el problema. Me caminé 2,5 kilómetros, pasé el morro para llegar a esta ciudad, la más cercana. Muy pequeña también. Y no hubo forma. Fui a un mecánico que me hizo acordar mucho a cuando yo trabajaba. Una cara de... No me dio ni bueno. Segunda opción, fui a una casa de repuesto muy pequeña. Me atendieron un poco mejor. Pero, no, no, no. No hay posibilidades de conseguir. Apareció una foto muy similar. Pero la única recomendación hasta el momento es que viajemos hasta Sao Sebastián. Creo que estamos a unos 30 kilómetros, 40 posiblemente. Creo que hay un omnibus que va para allá. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Buen día, familia viajera. Bueno, mientras voy volviendo con mi piecita. Aprovecho para mostrarte esto. Dimensionarte un poco de lo que pasó. Mirá la caída de este morro. El desmoronamiento que hubo. Esta ruta estuvo cerrada hasta hace muy, pero muy poquito tiempo. Y mirá de este otro lado lo que es... Además de la vista, ¿no? Increíble. Se ven derrumbes por aquel morro de allá, por aquel otro. Y esto, un precipicio lo que habrá sido. Muchas, muchas casas perdidas. Mucha tristeza también. Pero bueno. Es lo que hay. Uy, casi me pego un palo. Increíble. No puedo dejar de mirar esto. Bueno, seguimos viaje a Sao Sebastián. En colectivo, mirá. Libertad, le pusimos aire acondicionado. Nos vamos en el ómnibus. 30, 40 kilómetros. Una hora de viaje, más o menos. Estamos cruzando, por lo que hace un ratito vine a buscar el repuesto. Nos vamos a ver si conseguimos repuesto en Sao Sebastián. ¿Luli? Seguro que conseguimos el repuesto en Sao. ¿Vamos a buscar el repuesto? Está esperando. Algo que te voy a contar mientras vamos recorriendo este pedazo de camino es que... Me llama la atención, nadie paga en el colectivo. No sé si es porque... Por todo lo que está pasando de la ruta y están llevando gente. Si es porque es un día que no se paga. No sabemos bien por qué. Me llamó mucho la atención. No pagamos nosotros, no paga nadie. Vamos gratis. Capaz que cuando lleguemos nos cobran, ¿no? Pero bueno. Parte del recorrido que tengamos que hacer pronto. Cuando esté Libertad listo para seguir. Acá más colectivos veo, más lo vamos a Libertad. Primerísima. Estamos yendo. No hubo tiempo ni siquiera de contar lo que pasó ni de agarrar el celular para filmar. Esto fue algo sorprendente. Llegamos a uno que vos, Silvina, marcó en el GPS. Llegamos a Sao Sebastián, a cuatro cuadras de donde nos dejó el colectivo. El primero que vinimos acá. Llegamos a lo de Ronaldo. ¡Ronaldo! Y le mostré así y me llegaba Bombín. O sea, en otras palabras, obviamente. Bombín de motor 904, electrónico. No le podía creer. Entendía todo. Lo voy a encontrar un Mercedes. Fue y buscó uno, lo tenía. Salió cal. No podemos decir que no. Nos salió 260 reales la joda. Pero la tenemos. Así que ahora a volver y vamos a ver qué pasa. ¡Es para YouTube! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, Ronaldo! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho, hola! ¡Preciso de nosotros! Acá es el taller de Ronaldo. Nos volvemos para allá a ver si funciona a libertad. ¡Seguinos! En este momento tengo que filmar porque justo en el momento que estaba esperando Asil porque termino de armar todo, para purgarlo pasan cosas. La misma persona que fue la que nos salvó en la ruta es la que aparece. Estas son cosas raras, ¿no? Miralo. En marcha, libertad. Bombeamos el embrague. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Prueba el juego! Entra la marcha atrás. Entra la marcha atrás. Muchas gracias por llegar hasta acá en esta parte del video. La verdad es que nos motiva mucho saber que ustedes están ahí. Pensamos, sinceramente pensábamos que el problema de libertad había sido solucionado. ¿Cómo fue? Pero no. Llegamos súper bien, pasando muchísimos morros hasta Sao Sebastián. Quien conoce la ruta sabrá de lo que les hablo. Llegamos súper contentos, pero nos dimos cuenta en Sao Sebastián que terminaba perdiendo mucho líquido. Y bueno, finalmente, ¿qué era mi amor? El problema persistía, la parte de arriba de la bomba fue simplemente una consecuencia. Lo que se nos rompió es esta pieza que te dejo acá. La pudimos mandar a reparar. Tuvimos que seguir paseando en colectivo. Seguimos hasta de Sao Sebastián. Tuvimos que tomar otro colectivo para mandar a repararlo. Pero la verdad que en un lugar muchísimo mejor ubicado nos dejó salir libertad de toda esa situación. De ese lugar en el que estuvimos. Así que ya muchos mejores. Entonces, no se preocupen, estamos muy bien y en camino nuevamente. Lo importante es siempre tomarlo con calma, seguir avanzando. Gente, muchas gracias por sumarte a este video. Espero que te haya gustado. Mirá, ese icono que está corriendo en este momento ahora abajo. Bueno, para sumarte ahí nos tenés que enviar un mensaje diciendo quiero ser parte. ¿Algo más para decir? Sí, y bueno, queríamos agradecer a todos aquellos que colaboraron esta última semana. En especial a Daniel Volpati. Sí, Daniel Volpati junto a su hijo Tizi colaboraron nuevamente. Y recién me estaba diciendo, Seba, empiezan los chicos la escuela. No sabemos si vamos a poder. Dani, nos colaboraste un montón todo este tiempo. 25 semanas seguidas colaborando. Son nuestro ídolo. No importa si no podés hacerlo más. O sea, está genial lo que hiciste. Gracias de corazón. No tenés ningún compromiso. Y bueno, también queríamos agradecerle a Dariko. Se sumó recién. Dariko, Leandro, Emiliano. Mucha gente se está sumando en este último momento. Así que estamos de festejo motivados. Esto nos ayuda a seguir generando contenido. Así que sumate vos también. Muchas gracias porque nos recolaboró, Leandro, Emiliano. Eso en Brasil viene muy bien. Gracias, querido. Y por último, Ana, José y Maia también con una colaboración importante desde Chaco, Formosa. Siempre estamos en la duda. Ya es como la cuarta o quinta vez que nos colabora. Muchas gracias, familia, por estar ahí pendiente de nosotros y por darnos esta semejante mano. Gracias a todos los colaboradores que nos ayudan a seguir. Gracias a vos por estar hasta esta parte final del video. Y nos vemos la semana que viene en un próximo video de... Un sueño, familia viajera. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!